¿Sabes? Que no te voy a enseñar nada porque tú todo lo sabes Pero no sabes lo que duele porque no me hiciste sangre No queda rastro de tu paso por las líneas de mi carne Solo te pido que no aprietes y que no me falte el aire El aire El aire entró metido entre tus huesos y mi hambre insaciable Pero no el aire de los besos que rayaban los cristales Y corre el aire buscando al aire y viene alguien buscando a nadie Nadie me espera atrás la puerta y yo la quiero abierta Que soplen vendavalés y nadie me va a quitar el sueño El sueño que cumplir Que no me deja ni dormir Quiero seguir sin ti Y que no me falte el aire 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 Nadie me espera atrás la puerta del infierno de acordarme Y nadie me espera atrás la puerta y yo la quiero abierta Que soplen vendavalés y nadie me va a quitar el sueño El sueño que cumplir Que no me deja ni dormir Quiero seguir sin ti Y que no me falte el aire 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 Y que no me falte